de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Comienza el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. No será inmediato, llevará cerca de ocho años y será en varias fases. La ciudad gana más de medio millón de metros cuadrados que serán destinados a zonas verdes, a equipamiento público y también suelo privado. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Desmantelar una refinería, se lo pueden imaginar, no es algo muy fácil. El primer movimiento de la primera pieza de este gran gigantesco puzzle se ha movido hoy. Antonio Hernández, muy buenas tardes. En un acto simbólico, Antonio, en el que ha estado también la ministra de Transición Ecológica. Sí, Teresa Rivera ha dado las indicaciones para la retirada del primer recipiente que se desmonta en este proceso hacia una ciudad más verde y sostenible. Eso ha sido en el acto institucional de esta mañana, pero esta noche habrá otro acto más social conmemorativo de este adiós a la refinería. Se confirma el primer caso de la viruela del mono aquí en Canarias. Se trata del paciente detectado el pasado jueves en la isla de Gran Canaria. Evoluciona favorablemente y su estado se sigue desde aquí, desde el hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Hay otro caso sospechoso en Tenerife, aún pendiente de confirmarse. Y hoy mismo van a enviarse a Madrid las muestras de otras cinco personas residentes en el archipiélago. La madrugada de ayer domingo, el agente de seguridad portuaria de la Restinga advertía de la rotura de uno de los pantalanes que dejaba en peligro a los barcos que se encontraban atracados. Puertos Canarios ya ha declarado de urgencia la obra de reposición en la que ya se encuentran trabajando. Juan Carlos I aterrizaba a primera hora de la mañana aquí en Madrid y se trasladaba directamente al Palacio de la Zarzuela, la que ha sido su residencia oficial durante décadas para reencontrarse con Felipe VI, casi dos años después. Un viaje envuelto en la polémica por su falta de explicaciones. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estado de acceso? Y hoy conoceremos este supercomputador TIDHPS que es capaz de predecir la meteorología y que se utilizó durante los 85 días de erupción de La Palma para tratar de controlar cuál iba a ser la actividad del volcán según, por ejemplo, la dirección del viento. Y el turismo de paradores que recupera su pulso después de una semana santa con una ocupación por encima del 90%. Las previsiones para verano son optimistas. Incluso ahora que es temporada baja, los paradores canarios también se llenan con eventos y con celebraciones. Aunque algunos puntos cueste creerlo, arrancamos la semana con más sol que nubes. Isaias Santana. Sí, buenas tardes, Paco Luis. El viento alicio que atrae esas nubes bajas al norte de las islas, incluso alguna llovizna aislada, pero que también permite que disfrutemos de algo más de sol por las playas del sur. Las rachas de viento podrían volver a superar mañana los 60 o 70 kilómetros por hora y también vamos a seguir con estas temperaturas veraniegas con máximas que podrían acercarse otra vez a los 29 grados. Lo vemos todo con más detalle después de los deportes. Este es el momento en el que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, daba la orden por ese workman para retirar la pieza que simboliza el comienzo del proceso de desmantelación de esta refinería en la capital tenerfeña. Por delante hay ocho años de trabajo encaminados a la transición energética y al desarrollo sostenible de Santa Cruz de Tenerife. Primer paso para desmantelar un gigante de hierro que estaba ya fuera de una ciudad que acabó devorando al final con el desarrollo, con su expansión hacia el sur. Será un proceso largo. Y al final, Antonio Hernández, hola de nuevo. La ciudad de Santa Cruz gana, Antonio, más de medio millón de metros cuadrados de espacio público. Sí, en una primera fase se procederá a la descontaminación del suelo y a la retirada de las unidades que ya no son operativas y previsiblemente a partir de 2025 empezarán a desmontarse los tanques de almacenamiento del crudo. Como decimos hoy, arranca este proceso de desmantelamiento nueve décadas después de que la refinería entrase en funcionamiento. Fue la primera que se implantó en España y precisamente también va a ser la primera que se desmantele. En esta mañana, en este acto institucional simbólico, las autoridades han hablado de día histórico, de nuevo paso hacia la transición energética, de la transformación urbanística que va a suponer para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y también de reconocimiento a tantos y tantos trabajadores. Esta noche habrá otro acto más social conmemorativo de esta despedida a la refinería. Santa Cruz de Tenerife da este lunes un giro de 360 grados en su historia. Casi un siglo de actividad de la primera refinería de España que da paso a un nuevo capítulo escrito por sus trabajadores. Inician un gran trabajo de desinstalación, un trabajo muy importante para impulsar la transición energética de Canarias, para devolver ese espacio a los tenerifeños. Para el Santa Cruz del siglo XXI, creo que era de esas ilusiones que todos teníamos la esperanza de poder vivir en algún momento. Un ejemplo para el mundo que debe de asistir a la construcción de una ciudad sostenible donde hoy hay tanques, chimeneas y tuberías. El cambio no será inmediato pero marcará el camino hacia un nuevo modelo de ciudad. Para mirar hacia el futuro con los ojos de lo que nos demanda el siglo XXI. Y devuelva para el disfrute de los vecinos de Santa Cruz más de 500.000 metros cuadrados. Como palabra clave y en mayúsculas la sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental, la apuesta por las energías renovables, por un planeta limpio, por unas Canarias que sean ejemplares justamente en el tratamiento de todos estos recursos naturales. Desde 1930, familias y barrios enteros han crecido al abrigo de la refinería. Ahora el reto colectivo es diseñar una Santa Cruz sostenible para las generaciones futuras. Acaban de ver al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en ese acto de la desmantelación de la refinería. Hablaba el presidente del caso de las mascarillas, de la compra de mascarillas. Dice que van a perseguir la devolución del dinero de todas aquellas unidades que nunca llegaron a Canarias. Y además, Torres defiende que la Consejería de Sanidad, dice, no ha ocultado ninguna información en esa compra. En ningún caso el gobierno de Canarias ha ocultado ninguna información porque tanto Blas Trujillo como Conrado Domínguez han dado cuenta de lo que ha sido preciso de manera pública. Y por tanto, termino diciendo que vamos a agotar todas las vías para recuperar hasta el último de los euros. Sobre los dos casos sospechosos de viruela del mono detectados aquí en Canarias, esto ocurrió la semana pasada. El primero en Gran Canaria, el segundo fue en Tenerife, Isabel Baeza. La sanidad, Isabel, acaba de confirmar uno de esos casos. Sí, Paco, sanidad ha confirmado en las últimas horas un caso, el de Gran Canaria, detectado el pasado jueves, cuya evolución se sigue muy de cerca desde aquí, desde el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. Como decimos, es el caso de la persona detectado el pasado jueves en la isla de Gran Canaria, presenta los síntomas habituales de la enfermedad como fiebre y pústulas en la piel y afortunadamente evoluciona favorablemente de esta enfermedad. Hay otros casos sospechosos en la isla de Tenerife y además hoy mismo se ha enviado sanidad a Madrid, al Centro Nacional de Microbiología, las muestras de cinco personas más residentes en el archipiélago. Los casos en las islas podrían crecer en los próximos días, pero los expertos llaman a la calma porque la transmisibilidad de esta enfermedad es menor a otras dolencias. Eso sí, cuando un paciente cae enfermo, los expertos creen o consideran que dura su cuadro clínico entre dos y cuatro semanas, por lo que recomiendan que permanezcan en cuarentena hasta que las pústulas o las lesiones en la piel decaigan y dejen de estar presentes. Aumentan los casos sospechosos por la viruela del mono en Canarias. Hay seis casos en estudio y un positivo confirmado en Gran Canaria. Nadie ha necesitado ingreso hospitalario. Un número de casos bajo y afortunadamente la mayoría con un cuadro de crítica alem. No tiene potencial pandémico como tenía el SARS-CoV-2, el coronavirus, básicamente porque la vida de transmisión fundamental es un contacto estrecho y directo a través de las mucosas y eso hace muy complicado el que pueda tener un proceso explosivo. Hay más de 40 posibles positivos en toda España. Madrid es la comunidad más afectada con 34 casos confirmados y se estudia su relación con una sauna y con el más balón más pride en Gran Canaria. Cualquier evento multitudinario constituye pues un caldo de cultivo para la transmisión de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Pero en cualquier caso aún no se dispone de la información suficiente para decir si ha sido este evento o cualquier otro. Italia también analiza varios casos relacionados con un viaje a Canarias. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 90 positivos del virus del mono en países no endémicos. El primer caso en Occidente se notificó en Reino Unido el 6 de mayo. El afectado estuvo de viaje en Nigeria. Recordemos que esta enfermedad no es nueva. Desde que se reactivó en 1970, produce miles de casos al año en varios países de África. Pues África nos vamos porque en los campamentos de refugiados de Tindúf viven 750.000 personas por las condiciones en las que viven. Las enfermedades respiratorias y renales son de las más habituales. El COVID también hizo estragos y mucho entre la población. En los campamentos de refugiados de Tindúf, la esperanza de vida es de 70 años. Las enfermedades respiratorias, renales y articulares son las más frecuentes. Además, la anemia y la desnutrición afectan a más del 50% de los niños y de las mujeres lactantes. Además, la pandemia ha recrudecido esta situación. El tema de la pandemia, igual que todo el mundo, tuvimos que afrontarlo de manera imprevista con un sistema de salud ya de por sí precario, porque está en unos campamentos de refugiados y frágil a su vez y el sustento principal de ella es la ayuda humanitaria. Esta se vio mermada. El cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Con lo cual afectaba la medicación que se recibía, afectaba el personal médico, afectaba también los instrumentos, ya que precisamente el PCR no lo teníamos en un principio aquí en los campamentos. Hasta el momento, el Ministerio de Salud notifica 90 fallecidos por COVID-19 en los campamentos. Y después de la llegada de las vacunas, el porcentaje de vacunados es de casi el 19% de la población. El Hospital Universitario de La Palma cuenta desde hoy con un pletimosgrafo, un aparato de última generación que permite hacer pruebas respiratorias precisas en tan solo dos minutos para el diagnóstico de enfermedades pulmonares o cardiovasculares. El aparato ha sido donado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Pues a través de Hospitales Hispania llegamos a la donación de este equipo para en beneficio de los profesionales que aquí están, sobre todo el servicio de neumología. Son equipos, evidentemente, para diagnosticar adecuadamente pacientes con patologías respiratorias y evidentemente nos permite hacer una batería de exploraciones. Este lunes se celebra el Día Mundial del Melanoma, un tipo de cáncer de piel que en los últimos años ha incrementado su incidencia a nivel mundial. La radiación solar en Canarias obliga a la prevención, siempre con protección solar, eso todos y al diagnóstico precoz. La incidencia media del melanoma en Europa supone entre el 7 y el 10% del cáncer cutáneo. Las condiciones de Canarias hacen necesaria la prevención diaria. El alto índice de radiación ultravioleta que tenemos durante los 365 días del año hace que las islas canarias sean un caldo de cultivo ideal para la incidencia, no solo de melanoma, que es el cáncer más maligno que hay, sino de todos los tipos de cánceres cutáneos relacionados con la incidencia solar. Cada 23 de mayo se celebra el Día Mundial del Melanoma, un día para hacer hincapié en la prevención y en la concienciación. La protección solar es básica. La recomendación es no solamente protegernos cuando vamos a la playa o estamos haciendo alguna actividad al aire libre, sino en el día a día para pasear o incluso ir a trabajar y hacer nuestras labores cotidianas. La fotoprotección diaria debe ser una obligación para nosotros, sobre todo para los niños. ¿Pero nos protegemos adecuadamente del sol? El protector solar hay que ponérselo antes de salir de casa, siempre. Y luego cada dos horas o cada vez que sales del agua. 50, desde ahí para arriba. Estoy muy poco tiempo, yo no estoy todo el día en la playa que va. En los últimos años ha crecido el número de casos de melanoma diagnosticados. Se prevé que en 2030 las cifras de incidencia sean aún mayores. En Fuerteventura, un centenar de profesionales del área de la salud han adquirido y renovado conocimientos sobre tipos de cáncer, detección precoz o tratamientos que ya existen. Lo han hecho en la primera reunión multidisciplinar de oncología que se ha celebrado en la isla, donde ahora mismo hay cerca de 150 enfermos de cáncer. Lo que buscamos con esta reunión no solo era divulgar acerca de la actualización o de las últimas novedades del cáncer, sino también ayudar a otros compañeros a cómo manejamos el cáncer hoy en día, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana? ¿Cómo que le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no? Hombre, muchísimas. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su instancia? ¿Explicaciones de qué? Se preguntaba el rey emérito don Juan Carlos después de una regularización de 5 millones de euros que tuvo que pagar 3 archivos judiciales por estar prescritos los supuestos delitos o por no poderse investigar al ser inviolable gracias a la Constitución. Y además una investigación judicial que está ahora mismo en marcha por supuesto acoso en Londres. Pues el gobierno de España ha considerado hoy que el rey emérito ha perdido una buena oportunidad de explicarse ante los españoles, lo ha dicho una de las ministras del gobierno. Hoy se ha visto Silvia Mascareño en Zarzuela, ahí en Madrid, con el rey, con Felipe VI. El rey emérito ha regresado a la que ha sido su residencia oficial durante décadas para reencontrarse con su hijo Felipe VI, un encuentro familiar y privado del que Casa Real no da más detalles, aunque sabemos que Doña Sofía y previsiblemente algunos de sus nietos también participen en ese almuerzo del que no tendremos información ni tampoco imagen. Eso sí, hemos visto a don Juan Carlos llegar aquí a primera hora de la mañana después de que el avión aterrizara en Barajas. Aquí era recibido por una decena de personas que coreaban vivas al rey. Salvo sorpresas, esta será la última parada de un viaje que ha generado incomodidad en el seno del gobierno por la falta de transparencia de don Juan Carlos I. Gracias Silvia. Vamos con otros asuntos. Por eso nos quedamos en Madrid porque Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular, ha culminado hoy la renovación de la nueva dirección del partido. Hay cambios entre los representantes canarios. El Comité Ejecutivo Nacional ha nombrado al eurodiputado canario Gabriel Mato, nuevo secretario ejecutivo de Política Internacional. Estarán las órdenes de Esteban González Pons. Quien no va a continuar como portavoz, como hasta ahora junto en la Cámara Baja, en el Congreso es Guillermo Mariscal, sustituido por el andaluz Carlos Rojas. Sí han sido ratificados los actuales portavoces en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo. Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Monserrat. Debíamos renovarnos, debíamos de escoger a los mejores y deberíamos de hacerlo además con prontitud y sin fisuras. Y lo cierto y verdad es que lo hemos conseguido. La ciudad suiza de Davos acapara estos días la tensión del mundo con la presencia de líderes de hasta 194 países y también grandes fortunas particulares y la ausencia de dirigentes de Estados Unidos. Arranca la cita económica mundial marcada por la guerra de Ucrania. De hecho, el presidente Zelensky ha pedido verdaderas sanciones, dice a Rusia. Los líderes de un mundo en crisis se reúnen en Davos en busca de respuestas. Estas 2.500 participantes, entre ellos medio centenar de jefes de Estado y de gobierno, se darán cita en el mayor y más importante foro económico. En el exterior se extrema la seguridad de los invitados. Desde francotiradores hasta obstáculos de hormigón, ningún detalle ha sido pasado por alto para la celebración. El debate vuelve a Davos y pone el foco en la guerra de Ucrania. Su presidente, Zelensky, ha exigido requisar los activos rusos en el exterior y destinarlos a las víctimas de la guerra. Ucrania redobla su presencia y Rusia, vetada, desaparece. El ministro de Economía alemán, Javek, advirtió a Hungría que no bloque los esfuerzos para imponer un embargo en toda la unión sobre las importaciones de petróleo ruso. Espero que todos, incluida Hungría, trabajen en una solución, dijo Javek. En la cita también se hablará de la inflación y el cambio climático. El presidente español, Pedro Sánchez, se reunirá con cuatro gigantes tecnológicos de Estados Unidos para intentar atraer inversión en microchips a nuestro país. Davos acoge también una exposición sobre los crímenes cometidos en Ucrania por las tropas invasoras, el escenario en la que fue en su momento la casa de Rusia. Los bombardeos rusos han causado la muerte de al menos cinco civiles y han cedido en las últimas horas en la región de Donetsk. Es aquí, en el Donbass, donde las tropas de Putin continúan con sus intentos para romper la defensa ucraniana y avanzar hasta la frontera de la región prorrusa de Lugansk, al este del país. Rusia asegura que ya controla el 95% de este territorio de Lugansk. Dejamos Ucrania de vuelta aquí en Canarias. El turismo de paradores recupera el pulso prepandemia. La ocupación en Semana Santa estuvo por encima del 90% y aunque en mayo y junio baja la demanda, es temporada baja, el primer trimestre de 2022 ya deja datos que son de prepandemia. Un edificio típico canario y un original jardín de plantas autóctonas con vistas infinitas al Atlántico es la esencia del Parador de la Palma. Ahora sus clientes llegan con un interés principal. El volcán, al ser un atractivo desafortunadamente, han hecho que hemos mejorado tanto y más por la gente canaria. Hemos incrementado casi un 11,5% en ingresos. Estas vistas del Teide las disfrutan los que se alojan en el Parador de las Cañadas. Lo que más valoran es el contacto con la naturaleza y los paisajes. La pandemia cambió el perfil del cliente de paradores. En torno al 20% de nuestros clientes son canarios, pero el año pasado, por ejemplo, esto subió prácticamente al 45-50%. No hubo mucha pérdida de clientela, más clientes canarios y un poquito menos extranjero. Los primeros meses de 2022 dejaron una ocupación cercana al 85% en los paradores de Canarias. Es un buen termómetro la Semana Santa para medir un poco cómo puede venir el verano. La Semana Santa fue muy buena, con ocupaciones cercanas en paradores de Canarias, el 90-95%. Los meses de mayo y junio son de temporada baja, pero tenemos una ocupación entre un 55 y un 60%. Pero preveemos un verano bastante satisfactorio, nivel de 2019. Temporada también de eventos que aumentan en número y cantidad de personas. Y con previsiones de que la temporada de invierno permita cerrar el año en cifras prepandemia. Aragón se da a conocer estos días en Canarias, en Gran Canaria y Tenerife, y lo hacen en colaboración con la compañía canaria Vinter, que ofrece cuatro viajes semanales hasta Zaragoza, colocándose como uno de los destinos peninsulares preferidos por los canarios. Durante estas jornadas, además, se sortean viajes a la capital aragonesa. Vamos a sortear experiencias turísticas para que la gente descubra lo que es nuestro territorio y, sobre todo, disfrutar de Aragón. Zaragoza es uno de los 13 destinos nacionales que estamos operando en la actualidad. Recientemente hemos incorporado también Valladolid y Menorca. Y a día de hoy somos la aerolínea nacional que conecta Canarias con más destinos nacionales distintos. Los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, en huelga desde el pasado 10 de mayo, han comenzado una ronda de reuniones, lo han hecho hoy con los grupos parlamentarios, para explicarles su situación y sus demandas. Peticiones que pasan por una mayor estabilidad laboral para la plantilla que conforman este organismo autónomo dependiente de la Consejería de Sanidad. De los 200 empleados, 150 son temporales. Y además denuncian la intención de privatizar el servicio que hay detrás. Desde su punto de vista, descentralizar el servicio ocasionaría problemas no solamente para los receptores de sangre, también para los propios donantes. Y lo que quieren hacer del Banco de Sangre, el único de la comunidad autónoma, es convertirlo en una empresa. Es cierto que es una empresa pública, en su titularidad, pero que se va a gestionar en lo privado. Y esa gestión privada de la sangre va a hacer que el producto de mercado sea la sangre. El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un segundo plan de empleo, un proyecto que se va a desarrollar en los 31 municipios y que contempla objetivos de desarrollo sostenible a nivel local. Es una oportunidad laboral también que va a beneficiar a 600 personas que están ahora mismo desempleadas. Que me den la oportunidad de por fin encontrar algo que me va a brindar el poder acceder al mundo laboral y sobre todo eso, algo que he estudiado yo, que es lo que nos motiva en el fondo. Camila es parada de larga duración. Estudió animación sociocultural y magisterio, pero no ha tenido la oportunidad de ejercer. Como ella, otras 29 personas forman parte del Plan de Empleo La Laguna Igualitaria y Sostenible, un proyecto que les abrirá las puertas al mundo laboral. Yo lo que quiero es trabajar de forma coherente, eficiente y eficaz con todo lo que se me pida, ajustándome siempre a mi currículum. Le vamos no solamente a dar ese impulso que necesitamos por parte del ayuntamiento, sino también vamos a trabajar conjuntamente con ellos para que sigan fomentando su currículum. Vamos a tener por todos los municipios diferentes planes con un importe total de 10,5 millones de euros y donde se estará o donde se contratará a más de 600 personas. El plan se desarrollará con profesionales titulados en situación de desempleo que una vez formados podrán trabajar durante siete meses para la administración. Más de la mitad de los trabajadores canarios carece de titulación oficial de formación profesional. Esto lo dice Comisiones Obreras, que pide al gobierno canario que agilice esa acreditación. En 2020, el Ejecutivo aprobó un plan de modernización con el que se tendría que acreditar a 185.000 personas en cuatro años. A día de hoy, denuncia el sindicato, no se ha llegado ni a la mitad. Nuestra propuesta es muy clara, es evidente. Es coger a mil docentes, de los que estamos hablando, que cumplan con los requisitos, darle cuatro horas de dedicación lectiva a la semana y con eso se podrían cualificar, no digo los 184.000 personas que estamos planteando, sino muchas más. Pues integrarse en ese mercado laboral es que pretende una veintena de jóvenes con capacidades diferentes que han elaborado un menú a base de recetas tradicionales, ropa vieja o polvito canario. Son algunas de las delicatessen que se han podido degustar en el primer encuentro de gastronomía inclusiva que se celebra en Agüimes, en Gran Canaria. Añadimos un buen chorro de igualdad. Dejamos freír hasta que dore e incorporamos un par de cucharadas. Se da como diversión. Mezclamos y lo servimos acompañado de... Creo que inclusión. Y obtenemos así la receta que compone el primer encuentro de gastronomía inclusiva organizado en Agüimes. Saben defenderse ante un mundo que normalmente no está pensado para ellos y ellas. Un proyecto pionero que combina inclusión con experiencia culinaria en la que veinte jóvenes con diferentes capacidades cogen la sartén por el mango. Lo que estoy haciendo es un sofrito de cebolla y bimentón cortados en bruno. Daniel y su equipo elaboran ropa vieja. Pues los ayuda a adaptarse a un entorno donde se trabaje bajo presión. Sin miedo, mira, sin miedo. Te voy a ayudar, mira, sin miedo. Coge. Ahí. Las papas arrugadas con un color negro, como me ven las manos. Un color necesario para crear un volcán de sabores. Un plato que dedican a la isla de La Palma. Irá servido sobre base de bizcocho y queso. Una propuesta con la que Andrea está especialmente ilusionada. Pues sí. Galletas, dulce de leche y nata montada. Es la propuesta de Anima Guado y su equipo. Un postre para chuparse. Los dedos. Tienes que probarlo. Vamos a ello. Platos a la mesa, cucharada a la boca y valoraciones al canto. Muy rico el plato. Además, no es solamente ya de cercanía, sino que es casero, casero. Poco restaurante en la isla se puede comer una ropa vieja como esta. Las entidades colaboradoras han querido reconocer su trabajo. Y lo han hecho con la entrega de un delantal. Unos cocineros de lujo. Y la gastronomía sirve también para esto otro, para conocer de cerca las estrellas. Una relación que han conocido de forma teórica estos estudiantes palmeros en este taller, Saborea las Estrellas, se llama, dentro de las actividades del AstroFest, que se van a extender a lo largo de toda la semana. Estamos desarrollando la segunda jornada Saborea las Estrellas, gastronómica que llamamos, donde vinculamos la astronomía con la gastronomía. Es una manera divertida de hacer llegar a la gente de una manera didáctica también la astronomía en sí. O sea, haciendo que se coman con un menú el planeta Saturno, los anillos de Saturno. Bajo la sombra del volcán es el título de un proyecto humanístico que han llevado a cabo otros estudiantes. En este caso, los del Colegio Sagrada Familia en los Llanos de Aridán, en La Palma. Los escolares han mantenido encuentros con científicos y con personal de la administración para dar respuesta a preguntas relacionadas con el futuro post-eruptivo. Documentales y una mesa redonda, así buscan respuestas los alumnos del Colegio Sagrada Familia ante un problema que les afecta directamente, una realidad que se vive directa o indirectamente en todo el Valle de Aridane. Buscar soluciones para los afectados del volcán, ya que entre nuestra clase había varios. Una solución consistente para que se pudiera utilizar en la realidad. El encuentro buscaba aclarar cuestiones que se hacen en el sector más joven de la población. Después de la abresión del volcán, tenemos una asignatura muy fuerte que ciertamente puedes aprobar entre todos. Ellos son parte fundamental de la reconstrucción. Tenemos un futuro esperanzador que tiene que estar lleno de oportunidades donde los jóvenes son los protagonistas. Esta juventud tiene que estar orientada desde las primeras enseñanzas, si queremos hacer algo, hacia lo que la isla va a demandar. Jóvenes que quieren ser partícipes de la reconstrucción, agentes involucrados en una zona de la isla que tiene que reinventarse. Pues durante esa misma erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, resultaba esencial conocer la dirección del viento para luego saber hacia dónde se dirigía ese gran penacho de la erupción de cenizas y gases. Esa información la obtenían a través de un supercomputador que se encuentra no en La Palma. Hemos estado allí en Tenerife. Nos adentramos en el supercomputador TIDHPC, una herramienta tecnológica que predice la meteorología y que fue esencial durante los 85 días de la erupción del volcán de La Palma. Nos pidieron colaboración para poder predecir el viento que iba a ser en La Palma, porque el viento que iba a ser en La Palma, sobre todo a diferentes alturas, servía para definir hacia dónde podía evolucionar el penacho de la erupción. Con ese dato, ellos son capaces de planificar los recorridos que tienen que hacer con sus sensores para poder medir los gases que realmente están en el penacho. Sabiendo hacia dónde iba el viento y sabiendo la composición de los gases, porque la podían ver por sus aparatos, por sus sensores, pues ya podían estimar si había mayor o menor riesgo en una determinada zona y también conocer cómo va la evolución de la propia erupción. Pero este trabajo no acabó con el fin del proceso eructivo. Un equipo del ITER especializado en este computador de alto rendimiento continúa trabajando de la mano de INVOLCAN para hacer un seguimiento y vigilar la actividad volcánica que se produce en la isla Bonita. INVOLCAN o el Departamento de Medio Ambiente del ITER son científicos y esos científicos lo que buscan es aprender todo lo posible sobre lo que pasa, lo que ha pasado y lo que está pasando todavía. Un aprendizaje científico que ha servido para seguir avanzando en el conocimiento y para poder pronosticar qué podría pasar cuando ocurra en cualquier parte del mundo un episodio de estas características. Pues hablando de volcán, una erupción que tenemos en curso en Italia, el ETNA ha experimentado un aumento en la intensidad de su erupción en las últimas horas. Se ha incrementado la exposición de ceniza pero también de lava, según informa el propio Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología Italiano. La nueva boca que se abría el pasado 20 de mayo en el cráter sureste del ETNA ha aumentado esa emisión de cenizas y va el componente de la lava en dirección sur, alcanzando el Pinacho una altura de 5 kilómetros. Vamos con más asuntos. Sara tenía 26 años cuando fue asesinada presuntamente por su expareja. Ocurrió en 2019 en el municipio tinerfeño de Granadilla. Hoy, el presunto autor de su muerte se sienta en el banquillo de los acusados ante un tribunal con jurado popular. Estuvo allí Lorena de Cobos. Primera jornada de juicio en esta audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife. En el banquillo de los acusados, el presunto autor de la muerte de Sara, de 26 años. Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2019. El detenido y también expareja sentimental de la víctima se enfrenta a un delito de homicidio doloso. A las puertas de este Palacio de Justicia, los familiares de la víctima que reclaman que su muerte sea juzgada como asesinato y no como un homicidio. La Guardia Civil investiga una denuncia por violación grupal en Almería. Allí una mujer de 30 años asegura que el pasado sábado tres hombres la agredieron sexualmente en San Juan de los Terreros, que está en el municipio de Pulpi. Fue un vecino quien dio la voz de alarma al 112 al filo de las 9 de la noche cuando la encontró en la calle y le contó lo que le había sucedido. Después, la presunta víctima fue trasladada hasta un hospital de la localidad meriense. De momento, no se ha producido ninguna detención. Condenado a un año de cárcel y dos de libertad vigilada, un hombre español convertido al islam que reconoció ante el tribunal que trató de perpetrar un atentado yihadista contra una sede de un colectivo LGTBI que está en la provincia de Las Palmas. Hoy un nuevo vehículo ha vuelto a quedar calcinado en Arrecife como consecuencia de un incendio. Es el quinto coche que arde durante este mes de mayo y todos en la capital de Lanzarote. Los vecinos están indignados y preocupados porque la mayoría aparca en la calle y no cuentan con seguros que cubran estos actos vandálicos. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias asegura que ahora mismo el nivel de riesgo de incendio de vehículos en Arrecife es alto. Entre semanas, de madrugada y cuando la vía pública está más desierta de personas y donde la impunidad es mayor. Se pide más diligencia policial porque el incremento de este tipo de siniestros se ha disparado con respecto al pasado año. Uno de 34 que hubo en todo el año 2021 y este año hasta el día de hoy hay 21. Y los grandes perjudicados son los vecinos ya que según qué seguro sea el que cubra sus vehículos, en caso de incendio pierden lo invertido en el mismo. Si ya sea un seguro básico nada más que se cubriría los daños a terceras personas y la asistencia que es la grúa. Se tiene que ampliar a los cristales, robos e incendios. En muchas ocasiones cuando suceden los incendios de coches, en la calle también se daña parte del mobiliario público. En el hierro, en la Restinga, preocupación ante la rotura de varios pantalanes que dejaron a la deriva las embarcaciones. Ahora los barcos permanecen amarrados junto al muelle. Aroba Cano, buenas tardes. En una zona aroba que es poco segura, es lo que denuncian los pescadores. Los profesionales del mar de la Restinga llevaban años denunciando el estado de deterioro de los pantalanes del puerto. En la madrugada del domingo, el agente de seguridad portuario advertía sobre las 3 de la mañana de la rotura de este pantanal que dejaba en peligro a los barcos que se encontraban atracados en el puerto. Los canarios ya contemplaban una inversión de más de 440 mil euros para este puerto herreño. Los trabajos se encontraban en fase de licitación, pero tras este suceso se han adelantado. Las obras se han declarado de urgencia y ya se encuentran trabajando en él. Lo que dice el consejero, que hablé con él ayer, es que las obras se iniciarán con este presupuesto a la mayor brevedad. Salimos todos para abajo corriendo y nada, los trajimos aquí, los atracamos aquí en el muelle. Tienes que estar pendientes porque, como tú ves, ahora mismo hay los tres más grandes en fila, ha faltado otro, cuatro. Y la mar de fondo, pues nada, al final arrastra, al final hay que estar pendientes los barcos. Tras el ciberataque del pasado miércoles, el ayuntamiento de Telden, Gran Canaria, ha reanudado su actividad. Hay un equipo de informáticos que ha conseguido resucitar el sistema, al que se había infiltrado un grupo de piratas para encriptar todos los archivos municipales. Hoy se ha recuperado el servicio de atención a los vecinos. El sistema vuelve a estar operativo. El sistema vuelve a estar operativo. Ha pedido certificado, a dar de alta y baja en el padrón y a registrar los documentos en el registro general. Con lo cual ya eso es una muy buena noticia. Además, 96 horas después, se ha logrado restituir la gestión del padrón, contabilidad y el sistema de comunicaciones de la policía local. Papá Lima 30 para todas las unidades, comprobando comunicaciones. Aún no se ha alcanzado el 100% de la operatividad. En algún caso extremo, pues se ha hecho alguna expedición de algún certificado a la antigua usanza de forma manual. El hackeo se produjo mediante el uso de un software que encripta los archivos y no permite acceder a ellos sin pagar antes un rescate. En este caso solicitan al ayuntamiento 10 dólares por cada tres archivos. Un pago que debe realizarse en monedas Bitcoin. Está yendo puesto por puesto de trabajo, cambiando el nombre de usuario, de contraseña y demás. Tanto la información sensible como los datos del ciudadano no han quedado al descubierto. Recientemente se había iniciado un proceso de migración de datos a la nube, lo que ha permitido recuperarlos sin proceder al chantaje. A día de hoy no tenemos certeza que hayan sustraído nada. Los ciberataques aumentan en las administraciones públicas. En junio de 2021 el CEP sufría un bloqueo que afectó por semanas a las 710 oficinas físicas. Por esta razón, el CNI urge a los ayuntamientos a blindarse ante este tipo de ataques. Y para blindarse ante el cambio climático, Canarias cuenta con un clima idóneo que facilita la implantación de energías renovables. Aún así es la duodécima comunidad autónoma de toda España en instalación de paneles solares. Gobierno, cabildos y ayuntamientos buscan incrementar este autoconsumo entre los particulares. Canarias es el destino de sol y playa por excelencia de España. Pese a esto, las islas solo cuentan con el 2,5% del total de instalaciones de energía solar que existe en el país, según el barómetro de Movili. Hay millones de metros cuadrados desaprovechados. Gran Canaria aspira a convertirse en una ecoisla donde las renovables sobrepasen al combustible fósil. Nosotros hemos hecho una inversión en los últimos años que pueden superar los 20 millones de euros. Y es por ahí por donde tiene que avanzar Canarias. Tiene que avanzar por el autoconsumo, el autoconsumo masivo. El Ayuntamiento de Santa Lucía lo ha hecho. Ha instalado 1.700 paneles en 13 centros educativos y 3 instalaciones deportivas, además de las oficinas municipales. Vamos a dejar de emitir 750 toneladas al año de CO2. El objetivo ahora es atraer a empresas y particulares. Una vivienda, digamos, estándar tendría que tener una potencia en placas de unos 5 kilovatios, que eso viene siendo unas 10 placas. Suele estar rondando entre los 10.000 y los 12.000 euros. Para financiarlas hay subvenciones del gobierno, del Cabildo y también de los ayuntamientos. Santa Lucía de Tirajana, por ejemplo, reduce el IVI durante los cinco primeros años de la instalación. Investigadores de la Universidad de La Laguna confirman la presencia de microplásticos. Los han encontrado en distintos ejemplares de doradas y de lubinas, pero en piscifactorías que están en Tenerife. La mayoría de ellos tienen su origen en vertidos de aguas o también, dicen, en contaminaciones provocadas por el ser humano. Los pescados canarios no se libran de la contaminación de microplásticos. Así lo revela un estudio de la Universidad de La Laguna que ha confirmado la presencia de microfibras semisintéticas o sintéticas en el interior de 86 ejemplares. En concreto, en lubinas o doradas provenientes de granjas agüícolas en Tenerife. Hemos analizado sus estómagos y hemos visto que estos contienen un promedio de unos 5 microplásticos por individuo. Materiales que son separados manualmente para analizar su posible origen, aunque la mayoría proviene de los vertidos de aguas residuales. El lavado de nuestros tejidos, todos ellos en su mayoría son fibras que son transparentes o azules y mayoritariamente son lo que nosotros llamamos fibras celulósicas. Y es que a pesar del hallazgo de estos 450 elementos en los pescados analizados, los investigadores tranquilizan sobre su consumo. El consumidor puede estar perfectamente tranquilo que este tipo de peces se pueden consumir sin ningún tipo de problema. Pequeños gestos como reciclar los residuos generados pueden evitar que estas microfibras acaben en el interior de nuestra fauna marina canaria. Por cierto, una última hora que acabamos de conocer, Sanidad comunica que se descarta uno de los casos sospechosos de viruela del mono que se habían detectado hoy. Como sabemos, hay uno confirmado, de dos que se enviaron hasta el Instituto Nacional de Microbiología y se han enviado otras cuatro muestras de las que tres son sospechosos por sintomatología. De ser este virus de la viruela del mono, habrá que estar pendientes de su confirmación en los próximos días. Más cosas porque se acerca el Día de Canarias. En estos días previos, Televisión Canaria quiere mostrarles algunos de los contenidos que vamos a ofrecerles de manera más amplia y con detalle el próximo 30 de mayo. Hoy les vamos a enseñar uno de nuestros valores que están en auge. Las industrias rurales que generan el producto de cercanía. En Canarias hay muchas producciones rurales que han pervivido como la cochinilla o el plátano, aunque en la actualidad la agricultura de las islas solo cubre una quinta parte de nuestras necesidades. Estamos a los pies de las montañas sagradas de Gran Canaria. Víctor es la quinta generación de la finca de La Laja, un enclave de más de 500 años en el Valle de Agaete. Desde 1800 sus tatarabuelos cultivaban el café. Su familia compró este lugar hace 27 años. Decidieron pasarle una oferta a don Pedro del Castillo y comprarle la finca. Y la verdad que para nosotros fue un orgullo y una satisfacción. Víctor y su padre han recuperado estos terrenos con cultivos de viña, naranjas y un café de gran calidad. Que sea un café único, diferente, por las características que comentaba, por el terreno volcánico. De hecho la climatología y el agua mineral de este lugar da un valor añadido a su producción. Además son uno de los mejores embajadores de Gran Canaria abriendo la finca a los turistas. Estamos creando riqueza en nuestro propio territorio, en nuestro municipio, en nuestra isla, en nuestro archipiélago. Vamos trayendo porciones. Manuel nos explica cómo se retiran las porciones de sal que luego se van a envasar directamente de la salina. Él y sus tres hermanos cogieron las salinas de Tenefe hace nueve años y las revitalizaron. No es nada fácil, hay que controlar el tema de las lunas, no tenemos aparato para hacer la medición de la salinidad. Estas salinas se diseñaron en base a la luna y su origen se remonta al siglo XVI. Al recuperarlas este salinero ha descubierto su vocación. Hay que buscar lo que a uno le apasiona para hacer en la vida y realmente uno lo lleva buscando un montón de tiempo en la vida de uno. Salinas de Tenefe ganó el último concurso oficial de sal marina agrocanarias, todo con un proceso artesanal. El proceso antiguo es lo que te da una ligera ventaja. Manuel y Víctor son dos productores que conservan la tradición y que apoyan los productos de la tierra. Yo cada vez tengo más claro que lo que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. Utilizar productos de la tierra equivale a darle un valor a nuestra gente. Porque el futuro cada vez pasa más por conservar nuestra tierra y nuestra producción de cercanía. El concierto canarionas del Cabildo de Gran Canaria se traslada en esta edición de la Plaza Santana al Parque Santa Catalina. Será el próximo 29 de mayo, la víspera, el Día de Canarias, y arrancará con la actuación de los gofiones. Los seguirán Birkins, Foxy Mamals, Sara Socas y Erika Dos Santos. Y va a cerrar la velada el Grupo Locoplayas. El concierto será de entrada libre y todo dentro de la agenda de actos para celebrar el 30 de mayo. La mejor manera de celebrar nuestro día, el Día de Canarias, es con un gran evento cultural, gratuito, abierto al conjunto de la ciudadanía de Gran Canaria. Va a ser nuestro primer concierto este año y bueno, muy agradecidos, muy felices de reencontrarnos con el público de nuevo. Con nuestra isla para ir al Parque Santa Catalina a dar todo lo que nosotros sabemos dar con la música canaria. Estamos muy contentos de volver otra vez con el Día de Canarias. El Taj Mahal, el David de Miguel Ángel o la Iglesia de la Lucas en Gran Canaria, aunque no lo crean, tienen algo en común. Están construidos con piedras que pueden llegar a ser patrimonio mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Conocemos más sobre este curioso reconocimiento. Hace miles de años esta piedra salió de las entrañas del volcán conocido ahora como la Montaña de Arucas. Se caracteriza por su porosidad y la obra que más presume de su belleza es la iglesia de este municipio de Gran Canario. Ahora un estudio científico confirma su gran valor. Una piedra muy característica de Gran Canaria, solo se encuentra en esta zona, y que ha servido para construir el patrimonio histórico, etnográfico, social de gran parte de la isla e incluso de otros países. Porque los emigrantes canarios llevaban grandes sillares de esta piedra en los barcos como contrapeso que luego se utilizaban para hacer monumentos en Latinoamérica. David es un estudioso de su aspecto etnográfico, el de los labrantes, un oficio en peligro de extinción. Un sello de calidad que posicione en el mundo a la piedra de Aruca como un elemento patrimonial de primer orden. Esta asociación solamente tiene registradas en la actualidad 26 piedras en todo el mundo, entre las que destacan el mármol de Carrara e incluso el mármol blanco con el que está hecho el Tatmahal. Ahora queda que las autoridades locales postulen oficialmente por conseguir este reconocimiento. En La Gomera hemos conocido hoy los detalles de las fiestas lustrales en honor a la Virgen del Carmen que arrancan el próximo 28 de mayo. Mónica Darias. Presentación de ese programa de actos de las fiestas extraordinarias lustrales 2022 de Vallermos. Son unas lustrales para el reencuentro que se celebran este año, puesto que en 2020 se tuvieron que postergar a causa de la pandemia. Presentación que da el pistoletazo de salida de unas fiestas que incluyen más de 150 actos que se extenderán desde este próximo 28 de mayo al 6 de agosto. Una presentación que se ha hecho en un marco incomparable, la Plaza del Carmen, que recuerda ese día más importante de las lustrales del municipio, el próximo 16 de julio. Queremos resaltar las vivencias que hemos tenido que consumir porque se han tenido que aplazar durante estos años de pandemia, ahora poderlos exponer en su mayor grado. Esto también ayuda muchísimo a que sea un pueblo de atracción y un revulsivo para el municipio de Vallermos, para mover la economía local, también para que sea conocida a nivel regional, nacional e internacional. Este jueves arranca una nueva edición del Festival Internacional de Cine Medio Ambiental de Canarias. Ya van 24 años creando conciencia sobre la importancia de proteger nuestro entorno. El FICMEC está considerado como el festival de cine medioambiental más antiguo de toda Europa. Garachico vuelve a ser uno de los municipios en los que se proyectan esos 30 largos junto a Guía de Isora, Buena Vista del Norte y también Tegueste. Una programación que incluye conciertos, teatro o talleres. Este año de más el festival sale de Tenerife y tendrá actividades también en otras islas. Continuamos durante el verano con esa parte más rural de llevar el cine a esas zonas de medianías de la isla. Y luego pues el resto de itinerancias hacia islas como Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, que serán entre el mes de septiembre y octubre. Eso hace que el festival esté presente desde mayo hasta octubre. Un apunte en la crónica deportiva, otro fin de semana al que hemos vivido de celebraciones con un título de liga. Armando Vallejo, muy buenas tardes y con muchas probabilidades Armando, muchas de que tengamos a nuestros dos equipos en esa lucha para subir a primera. Eso es, de hecho en este momento falta de una jornada. Tenemos al Tenerife y las formas en puesto de playoff de ascenso. Con el Tenerife ya ese puesto está asegurado y aunque ha habido dudas en las últimas jornadas, algunos malos resultados, por ejemplo el pasado sábado el técnico Ramiz asegura que llegan perfectamente preparados, tanto física como mentalmente. La Unión Deportiva ha llegado a última hora de ese puesto de playoff, aún tiene que refrendarlo el próximo fin de semana, pero ya lo ha conseguido. La remontada es histórica del puesto 14 al 6 en apenas 10 jornadas. La celebración y el ambiente del pasado sábado está más que justificado. Y otro motivo histórico también, el título de liga del Bolínea Sport de Hockey y Línea, que ha conseguido este pasado fin de semana, además doblete, copa y liga, más dos años seguidos también campeones de liga, o sea que dominan el hockey línea español. Hoy estuvieron en el Buenos Días y yo pude tocar la copa, esa copa. Qué suerte tienes. Claro que sí. Armando, gracias. Enseguida a toda la actualidad deportiva. Lo dejamos aquí. La próxima cita con informativo será a las 20.30 con Pilar Romero en el Tenerife. Tenga muy buena tarde. Hasta mañana. La próxima cita con informativo será a las 20.30 con Pilar Romero en el Tenerife.